Muy buenas, les doy la bienvenida a Vidas, el espacio que abraza las culturas del mundo y muestra los mestizajes de las ideas. Mi nombre es Isa García y voy a estar con ustedes durante la próxima media hora. Esta vez presentamos el programa desde el Museo de Sitio de la Secretaría de Educación Pública de México, ubicado en este maravilloso edificio que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y no se asombre si le digo que está considerado uno de los lugares de mayor expresión del muralismo mexicano. Así que vamos a entrar. Antes les adelanto que hoy en nuestro programa dedicaremos un importante espacio a recordar el legado de un gran venezolano, de Alí Primera, conocido como el cantor del pueblo, quien partió hace 36 años. Veamos. El próximo 16 de febrero se conmemoran 36 años de la desaparición física del compositor y cantautor de música de protesta, poeta y activista político venezolano Alí Primera. Estudiando en la Universidad Central de Venezuela sería el inicio de una inolvidable leyenda. Venezuela y el mundo entero rinden homenaje al cantor del pueblo, un hombre que logró dejar enseñanzas a su pueblo y a su familia. Sus hijos han continuado su legado cultural. El Madera, Quiles, César Rengifo, Jorge, el Che, Alberto Lovera, Simón Bolívar nos han dejado vida. Nos han dejado por qué seguir luchando y eso es lo que yo planteo como vida. Que arda la candela para que el llanto se vaya secando en el camino. Que si hay necesidad de llorar, lloremos, carajo, pero con el fuego del trabajo, de la necesidad de combatir, debe quemarse ese llanto, debe transformarse en ese vapor, en ese vapor que nos debe guiar. 18 producciones discográficas entre 1969 y 1985 que lo convirtieron en un bastión de lucha popular venezolana y un fuerte ejemplo para los pueblos luchadores y rebeldes del mundo entero. Entre sus principales temas musicales destacan Techos de cartón Las casas de cartón La patria es el oro Abre brecha No basta rezar Tin mario Y la soga Yo les voy a decir una cosa Yo digo uno, dos y tres Y ustedes dicen jala Uno, dos y tres ¡Jala! Que se oiga maya Uno, dos y tres ¡Jala! Así pasa Y así se le debe decir Al pueblo que tiene la soga en el cuello Hay que jalar para que la rompa Uno, dos y tres ¡Jala! Alí Primera fue militante político y cantor Lo cual hace imposible separar su música de los hechos sociales y del sufrimiento de un pueblo Que se revela contra el sistema gubernamental opresor Vetado ante los medios de comunicación durante toda su vida artística debido a la guerra lírica que representaba para el gobierno nacional venezolano de la época Pero en las marchas y en los barrios venezolano se escuchaba y cantaba con amplio fervor la popular música Alí Primera, el grande, el cantor del pueblo En España llegará a las tablas del Teatre Lührer de Barcelona el único guión para cine escrito por el poeta Viaje a la Luna Soy Marta Pazos, soy directora de escena y estoy metida en el proceso de dirección de Viaje a la Luna Que es la primera incursión que tengo en el universo lorquiano Mi idea, el concepto inicial de la composición de la música para esta obra fue intentar hacer una banda sonora de una película Para teatro, pero para cine Y también jugar mucho desde el pensar en lo que significaría para Lorca cuando llegó a Nueva York y de repente se descubrió sonidos Bajo la dirección de la gallega Marta Paso, el texto que fue escrito en la ciudad de Nueva York en 1930 Sirvió como inspiración para el cortometraje de Frédéric Amat en 1998 Un guión mudo, el cual fue compuesto de acciones y símbolos lorquianos Ahora la adaptación se convertirá en una experiencia visual y auditiva extraordinaria Que según su creadora tomará las tablas el próximo 3 de febrero Convertido en un material lleno de erotismo y simbolismo También agregó, se trata de escenas surrealistas Entre el sueño y la vigilia Que plasman el impacto de la ciudad de Nueva York en el poeta Sus pasos, montaña rusa Y el jazz de Herlem Mezclados con su simbología China se engalana para el Año Nuevo Lunar Y afina detalles finales de las decoraciones en calles, negocios y espacios públicos Para realizar una de las celebraciones más importantes de su cultura milenaria Con varias semanas de anticipación Todo el país está inmerso en los arreglos Aunque por el rebrote de COVID-19 Se redujeron las populares ferias de artes Y los viajes internos que forman parte de la temporada Se transmitirá en varios canales de televisión Y estará dirigida principalmente a las audiencias de la generación joven Mientras tanto, el escenario de gala Se presentará tecnológicamente con aplicaciones tridimensionales Y de inteligencia artificial Además, se adoptará la fotografía panorámica de realidad virtual Para brindar a la audiencia una experiencia interactiva desde su casa El espectáculo en vivo, también conocido como Xun Wang Incluye segmentos de danza, magia y presentaciones de óperas La fiesta de la primavera es la celebración más trascendental de la cultura china Les cuento El museo de sitio de la CEP donde nos encontramos Está ubicado en pleno centro histórico de la Ciudad de México Nuestro recorrido inicia en esta sala Que muestra piezas encontradas en el siglo pasado Y bueno, desde aquí les propongo opinar en vidas Tomenos de nuestra cuenta en Instagram y Twitter es Arroba Vidas Telesur Escríbanos y cuéntenos Qué temas o eventos culturales Le gustaría ver en vidas a lo largo de este año, el 2021 Espero sus comentarios Vamos a una pausa y regresamos con más de vidas Y mire usted, me he parado aquí porque quiero que aprecien junto conmigo Esta piedra que es uno de los tantos vestigios que se encontraron en este complejo arquitectónico Mientras lo restauraban en el siglo pasado Y bueno, ya que estamos en México, hablaremos de la artista mexicana Frida Kahlo Quien marcó la historia cultural de este país Desde el muralismo, la escritura, el feminismo y la militancia Pero también hay que decir que a través de sus pinturas Reflejó su propia vida y el sufrimiento que le causó su relación sentimental Con el gran muralista Diego Rivera Veamos la historia En el mundo del arte han sido muchas de las personalidades Que se han convertido en ejemplo histórico por la realización de sus obras Que al mismo tiempo son atravesadas por su vida personal Y la concepción del amor romántico en las relaciones sentimentales Muchas de las luchas por la reivindicación de la mujer en torno al amor no romántico Y la emancipación de los pueblos Llevan el nombre de una de las artistas plásticas más importantes de muchas generaciones Una mujer que marcó un antes y un después en la historia cultural de su tierra natal y del mundo Se trata de Frida Kahlo Mientras vivía la obra no le importaba a nadie O sea, ella vendió un solo cuadro en vida E hizo una sola exposición al final de su vida La aparición de Frida Kahlo en el imaginario colectivo Pues fue una aparición un poco sorpresiva El estelar de la película lo llevaba Diego Conocida por la autobiografía claramente reflejada en sus trabajos artísticos Dejó plasmada su vida con cada pincelada Y son varios de los elementos que marcarían su obra Por un lado, la indignación del arte popular e indígena mexicano Por el otro, la exploración de su propio dolor Tanto físico como emocional Derivado de sus graves problemas de salud y de su vida al lado de Diego Rivera El muralista mexicano La autora de más de 150 obras comienza a pintar a los 19 años En una coyuntura de salud que la llevó a la introspección Y que luego se vio reflejada en el autorretrato En el año 1926 A partir de 1931, después de comenzar su relación con Diego Rivera En sus pinturas se comienzan a visibilizar los desequilibrios internos y externos de su vida con el pintor Un ejemplo de ello es la obra Frida y Diego Rivera Donde se evidencia el amor obsesivo Y semánticamente el ejercicio de poder de Diego hacia Frida Diego Rivera era el protagonista de una escena cultural muy fuerte Muy basada en la masculinidad también Con un gran poderío, digamos, en el sentido de ser una autoridad dentro del mundo artístico Era considerado en ese sentido como el puntal de una escuela En el momento en que Frida vivió, era la esposa de Diego Frida transita los caminos del aborto por su incapacidad de tener hijos A raíz de un accidente que afectó su hueso pélvico Situación que la lleva a realizar obras como Henry Ford Hospital Al mismo tiempo, creaba pinturas que expresaban la esencia del nacionalismo mexicano Y la independencia de su nación Como también su posición política en el proceso de militancia Cuando viene el accidente de Frida, ella tiene 18 años Y tiene que permanecer aislada primero en esos hospitales En el hospital de la Cruz Roja Después en su propia casa En su propia casa le ponen los primeros corsés que empieza a usar Que los hubo de yeso, de metal, de cuero, de todos tipos Frida sufrió brutalmente Porque para ponerle el corsé de la pelvis al cuello La colgaron del cuello por horas y horas Otro mito es que si no puede tener hijos Que quiere tener hijos, pero que no puede Lo cual parece ser que tampoco es cierto Porque ahí están las cartas Las cartas que le escribió el doctor Eloesa Usted mejor que nadie sabe en qué condiciones estoy En primer lugar, con esa herencia en la sangre No creo yo que el niño pudiera salir muy sano En segundo, yo no estoy fuerte Y el embarazo me debilitaría más Existe una gran parte de las pinturas de Frida Que trasladan al espectador a su emocionalidad Golpeada por tantos accidentes Con su propio cuerpo Entre ellas, el venado herido Y sin esperanza Pero también por su amarga relación con Diego Rivera Donde los temas que mueven las obras son El divorcio, la infidelidad, la posesión El mito de la exclusividad y la nostalgia De no haber tenido el tan esperado hijo con Rivera Algunas de las obras son Las dos Fridas Diego en mis pensamientos Y unos cuantos piquetitos Esta última haciendo referencia A la infidelidad de su esposo Con su propia hermana Cristina Calo Empiezan los tiempos, digamos, más estables Más rutinarios Pues es natural que Digamos, la evolución de ese matrimonio Que es tan dispar, ¿no? Cambie Se da el proceso de separación La historia había llegado a su cierre de ciclo Y estoy hablando de 1940 Lo que viene después es una historia de desencuentros Es una historia de... Es un tour de force En el que ellos tratan de seguir juntos Porque parece que le deben algo ya a la historia Es cuando Frida Calo regresa Vuelta a casar con Diego Rivera Se ha casado por segunda vez con él En San Francisco, California Y regresan a México Regresan decididos a que cada uno va a vivir en su casa Todo esto Te lo digo para que te preguntes ¿Influyó o no influyó? Definitivamente Tuvo que haber influido En la pintura de Frida Calo Pero la respuesta de ella Hubiese sido entonces como ahora Diego es Diego Yo soy yo A pesar de todas las adversidades Que atravesó Frida Calo En medio de una cultura patriarcal En el siglo XX Logró una reconexión consigo misma Desde el autoentendimiento Y la emancipación Por lo que se convirtió En una referencia artística y feminista Visibilizando temas en sus pinturas Que para su época No eran ni siquiera mencionados Tales eran la igualdad de género Estereotipos de género La lucha de la participación de la mujer En el ámbito político El aborto La lactancia Y la maternidad Dando voz a las mujeres oprimidas Plástica es más revolucionaria Justamente por lo que ella No pensaba que lo era Por lo personal Justamente porque es muy íntima Muy personal Y finalmente yo sí creo Que lo personal es político Lo personal está cruzado Por relaciones de poder Lo personal finalmente Es la vida diaria La vida doméstica Que es lo que sucede En la alcoba Está cruzado por una relación De poder entre hombres y mujeres Y no solo las relaciones personales Sino el quehacer cotidiano La vida de Por ejemplo La vida de las mujeres En relación con el aborto La maternidad Son elementos presentes Todos ellos en la obra De Frida Kahlo Frida Kahlo en su proceso De emancipación Respecto a la concepción Del amor y la sexualidad De la mujer Llegó a crear obras Inspiradas en sus otras Relaciones afectivas Con diferentes personalidades Masculinas y femeninas Del arte y la política Entre ellas Autorretrato dedicado A León Trotsky En 1937 Con quien tuvo Un largo amorío Pero también fue famosa Una carta escrita Por la misma Frida A su amigo Carlos Pellicer Sobre la inmensa Atracción por Xabela Vargas Conciencia de la disparidad De género Creo que hay muchísimo Y es muy evidente No solo en la obra Sino en los escritos De Frida Kahlo Las mujeres que están En lo personal Y los hombres Que están en lo público Durante el año 1951 Y 1954 Frida desaparece De los lienzos Su propia imagen Para mostrar Otros temas Tan contundentes Como su vida Uno de ellos Está expresado En la pintura Naturaleza muerta Que explora el útero Como símbolo sagrado De la mujer Y las ideas de Kahlo Sobre la sexualidad Que últimamente Se volvieron menos sutiles Y directas Naturaleza muerta Expone la suculenta fruta Con la bandera mexicana Orientada al erotismo Y el libre placer femenino Yo creo que La dualidad masculino-femenino Frida Kahlo La incorpora en sí misma No es que ella pintara Hombres y mujeres No Pinta lo masculino En ella misma Acentúa los rasgos masculinos De su propio rostro De la misma manera Que también acentúa Los femeninos Si vemos La columna rota Bueno pues Ella está Con los senos Muy Muy turgentes Muy femeninos Muy perfectos Entonces también Los está subrayando Yo creo que es muy único De ella Yo no conozco Otra pintora De México O pintor Que incorpore Esa cuestión andrógina En su imaginería Es una plástica Tan eminentemente femenina Es una plástica De mujer No la puede haber hecho Nadie más Frida se ha convertido Hasta nuestros días En un ejemplo claro De lucha Y resistencia Por desmontar De sí misma El amor romántico Que ha estado intrínseco Desde hace décadas En cada una De las mujeres Del mundo Que se transmite De generación En generación A través del sistema Cultural La relación Entre Frida y Diego No es más Que todos los mitos Amorosos Que crean Expectativas Desmesuradas Y conllevan A la decepción Y el sufrimiento Innecesario Que vienen a ser Plasmados En obras artísticas Reproduciendo El famoso patrón De la fantasía amorosa Debo reconocer Que al ver esta historia Me vinieron a la mente Algunas de las frases Que solía decir Frida Kahlo Por ejemplo Ella decía Si actúas Como si supieras Lo que estás haciendo Puedes hacer Lo que quieras ¿Qué le parece? Otra frase favorita De Frida Era Pies para que los quiero Si tengo alas Para volar Muy recordada Sin dudas Sigue siendo La gran Frida Kahlo Y bueno Ahora les propongo Hacer una segunda Pausa en vidas Al regreso Viajamos hasta Argentina Para conocer detalles De un festival Que nadie se esperaba Ya volvemos Con más Y estamos de regreso Gracias por seguir Conectados a vidas Al inicio Al inicio prometí Hablarles de un festival Que absolutamente Nadie se esperaba En Argentina Y es que Buenos Aires La capital de ese país Será la sede Por primera vez Del Festival Internacional De Cine Canábico Donde se presentarán 30 películas De 10 países Así que No se pierda Lo que sigue Luego de presentarse En la ciudad de Montevideo De la República Oriental Del Uruguay La iniciativa Que impulsan Diversas organizaciones Canábicas El Ministerio de Cultura De la Nación Y el Instituto Nacional De Cine Y la Casa del Bicentenario Llega a la Argentina Para los que no pueden Acercarse presencialmente Que son funciones Al aire libre Con todos los protocolos Obviamente Con reserva previa También tenemos Parte de la programación Online En nuestro canal de Youtube Que es Festival Internacional de Cine Canábico De Trio de la Plata Ahí van a poder encontrar Más o menos La mitad de las películas Están programadas En total en el festival Porque bueno Por tema de derechos Algunas películas No pueden estar online Durante el mes de febrero El público Podrá apreciar Más de 30 películas De 10 países Con 3 secciones temáticas Salud y cannabis Activismo canábico Y ficciones canábicas La idea principal Es desde la cultura Aportar A la discusión Que se está dando Sobre las regulaciones Del cannabis O sea Hay una problemática Principal Que es la criminalización De los usuarios Usuarias Sea para el uso Que sea Es un problema gravísimo Porque cae gente presa Con condenas A veces muy altas Incluso más altas Que a veces Que las de un violador ¿Entendés? Son la verdad Que condenas Que pueden llegar Hasta los 15 años En el caso De la ley de drogas Hasta los sitios Donde se exhiben Los materiales audiovisuales Que visibilizan Los beneficios medicinales Usos recreativos Del cannabis Y la lucha Por su legalización Acompañan la temática Los museos Deben ser espacios Para cultivar derechos Para que florezca la alegría Y eso es importantísimo Además Nos parece hermoso De serlo en este espacio Jesuítico Donde acá al lado Funcionaba Un huerto jesuítico Que tenían Sus hierbas curativas Y había una botica Por allí atrás Que tenía también Toda una medicina Que tenía De cuestiones europeas Pero tenía mucho De las poblaciones Aborígenes Originarias Americanas En ese saber Entonces para nosotros También es Una felicidad Poder alojar A la planta La cultura Canábica Y al festival internacional Para los espectadores La importancia Del evento Radica En que aporta Una mirada propia A una problemática Ligada a las libertades Individuales Al derecho A elegir Lo que consume Es un gran bastión Que exista Este festival Con el que no tengo Nada que ver Soy público Pero si soy Usuaria de cannabis Y activista Por la legalización Y me parece Un hito Realmente importante Que empiece A ver voces Desde el cine Y desde los medios Que hablen A favor Justamente De la despenalización De la legalización Y de la normalización De la marihuana Aunque al momento La propuesta cultural Se realiza En formato muestra La próxima edición Incorporará La competencia De films Y otras secciones Carolina Silvestre Telesur Buenos Aires Y he dejado Para el final Esta sala Del museo De sitio De la CEP Porque me encantó Ver como proyectan Y lo pueden ver Aquí a mis espaldas Los murales De Diego Rivera Estos murales Se encuentran A lo largo Y ancho Del edificio De la Secretaría De Educación Pública De México Y bueno Hay que despedirse Pero siga viendo Telesur La señal informativa De América Latina Ah Y no se olvide De enviar sus comentarios A nuestra cuenta De Instagram Y Twitter Que es Arroba Vidas Telesur También me puede escribir A mí Arroba A Isa Telesur Y con mucho gusto Puede verlo Le voy a responder Ahora sí Cuídese mucho Y disfrute Del tema Llorona Interpretado por La cantante mexicana Lila Downs Muchas gracias Por su compañía Los veo en siete días Chao Me dicen El negro Llorona Negro Pero cariñoso Todos Me dicen El negro Llorona Negro Pero cariñoso Yo sé Como el chile verde Llorona Picante Perú Sabroso Yo soy Como el chile verde Llorona Picante Perú Sabroso